1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, 2, 1 y pico, 7, 8, más gente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. 1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, 8, más gente despierta. 2, 3, y viene por ti, 3, y viene por ti, 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, 8, más gente despierta. 2, 3, y viene por ti, 3, y viene por ti, 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, más gente despierta. 2, 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, más gente despierta. 2, 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, más gente despierta. 2, 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, más gente despierta. 2, 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, más gente despierta. 3, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, más gente despierta. 6, coge un crucifijo y 94, y viene por ti, 4, cierra la puerta, 5, 1, coge un crucifijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!